¿Por qué siempre tenemos que pelear? Por cualquier cosita discutimos, no más. Me duele el corazón al saber que peleamos. Nos convertimos insoportables. Somos culpables, no hay que fingirlo. Tenemos la culpa de lo sucedido. Hay que cambiar, porque tengo miedo que todo el dolor... Acabe con esto... ...y me duele el corazón.